Constitución Educativa Rafael Uribe Uribe Pregunta de Química Hipo-Hitler Presentado por Daniela Palacios Gaviria del Grado 11-1 Profesor Servieto Líaz del Cap La configuración electrónica de un elemento con número atómico igual a 25 es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4, 4S2, 3D5 Este periodo se ubica en el grupo B2D Tiene el periodo A7 porque tiene 7 electrones en el último nivel No, porque el número mayor de los niveles es 4, por lo tanto se ubica en el periodo 4 B5 porque tiene 6 electrones de valencia No, porque el periodo se define de acuerdo con los niveles de energía Que son los números grandes, en este caso 4 C 4, porque tiene el último nivel de energía es 4 Sí, porque teniendo en cuenta los niveles de energía definimos el periodo que es el número mayor de los niveles En este caso es el 4 D7 porque tiene 7 niveles de energía No, porque para deducir el periodo se tiene en cuenta el número mayor de los niveles No el número de los niveles que presenta No, porque el número mayor de los niveles que presenta